Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite autoridades tradicionales indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia. Gobierno Mayor. Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacana Mejón. NEPURUDÍ. Le contamos, le informamos. 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 Bienvenidos a Nepuro y Noticias en esta nueva emisión del Informativo Oficial de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Saludando a nuestros hermanos indígenas y a todos los oyentes que se conectan y nos escuchan a través de las diferentes emisoras hermanas, indígenas y comunitarias de nuestro maravilloso país. Estos son nuestros titulares. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Protección del Patrimonio Indígena, mensaje de lucha y exigencia a nuestras comunidades. Conozca cuáles son los medios apropiados para los pueblos indígenas dentro de la política pública de comunicaciones. ¿Cómo perjudican las decisiones del Gobierno Nacional a los pueblos indígenas? Entrevista del senador Castillo. En medio de un acto de armonización, Colombia se compromete con las organizaciones sociales a trabajar por los derechos de la Amazonía. El viernes hubo un velatón nacional por los líderes sociales. Pronunciamiento ante los recientes hechos en el país. Unidad, resistencia y movilización frente a la muerte. Intento de homicidio, tortura y amenazas contra la lideresa indígena del Amazonas. Nación Caracara de Bolivia hace reclamo por los recursos extraídos en Galeón, San José. Conflicto territorial entre comunidades nazas del resguardo indígena Nasa y cabildo indígena Misak de Oveja Siberia del municipio de Caldono, Cauca. El valor de la comunicación para los pueblos indígenas. Noticias, noticias, noticias. En nuestro tema editorial nos acompaña Tata Senovio Fernández, autoridad del Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina de Bolivia. Él expresa un mensaje de lucha y resistencia que lleva a su pueblo indígena, Nación Caracara de Bolivia, por la recuperación de las riquezas y recursos patrimoniales usurpados desde épocas coloniales. Para el Tata Senovio Fernández, los recursos de nuestros pueblos indígenas hacen parte de la cultura y de la madre tierra. Para muchos pueblos, no es el precio del oro lo que importa, sino el valor de la riqueza ancestral, que ha sido exigida a causa de las violaciones y abusos que tuvieron durante décadas por parte de los invasores. En Nepuludí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Soy el Tata Senovio Fernández Ruiz, autoridad del Tribunal de Justicia Indígena Originaria Campesina del Estado Polinacional de Bolivia. En este caso, hablando de los patrimonios, en este caso del Galeón, San José, para nosotros ese es un recurso, ¿no? No es una riqueza ni un tesoro, es un recurso que existía en nuestros pueblos y así lo entenderíamos antes, ¿no? Porque no era mercantil, era parte de nuestra cultura, era parte de nuestra relación con la madre tierra. Esos recursos significaban, por ejemplo, el oro significaba lo que es la sangre del Tata Inti, el Tata Inti es el sol, y la plata significaba lo que es la sangre de nuestra mamakilla, la luna, y nuestros autoridades mayores, de acuerdo a su estatus, utilizaban eso, ¿no? Entonces, en otras palabras, tener una prenda de oro o de plata significaba mucho. Y de repente, ¿no? Esa relación que había en esta parte del mundo que se llamaba América, lo llamaron, pero antes nosotros la llamábamos, había Yala. Hubo muchos pueblos, ¿no? Muchas naciones que con su diversidad conformamos este territorio, esta parte del mundo, donde había ese relacionamiento, no había el racismo, la discriminación. Más bien había ese Ain, lo llamamos, ¿no? O sea, esa reciprocidad entre pueblos. Bueno, eso se rompió cuando llegaron los invasores, en este caso, ¿no? Porque ellos nunca han sido invitados y tampoco nunca han entrado con permiso a este territorio. A partir de eso, sí, en carne propia hemos entendido qué es la envidia, discriminación, someter al hombre al otro hombre. Entonces, a partir de eso se lo da otra dimensión. Ellos lo llaman tesoro o siquezas. A partir de eso se lo da otra interpretación, ¿no? A los recursos que nosotros teníamos en esta parte del mundo. Lo mercantilizan y para eso llegan a cometer atrocidades, a hacer desaparecer pueblos. Y aquellos que se desrevelaban han empezado a exterminarlos. Y aquellos que han logrado someterse han pagado un alto precio por seguir vivos. Podemos considerar que será un patrimonio si fruto de aquel genocidio se han cosechado grandes cantidades de riquezas, supuestamente para llevárselo como dueños, ¿no? Y ahora, en estos tiempos, vivimos otra coyuntura. Cuando la comunidad internacional, al firmar los tratados internacionales, como el Convención 69, la Declaración de las Naciones, se conoce prácticamente que aún existen esos pueblos indígenas originales. O sea, los herederos de aquellos pueblos americanos seguimos vivos. Entonces, ¿qué interpretación le podemos dar a aquellas riquezas que se han sacado? Yo pienso que tendría que ser, dárselo otro significado, ¿no? Aquel recurso que han extraído de manera fraudulenta. Tendría que ser un motivo de reparación por haber sufrido tanto humillación, tanto saqueo, tanto despojo. En esa dimensión, yo pienso que los gobiernos debían asumir esto de las riquezas que se están encontrando. Y no asumir que son dueños, ¿no? Porque al decir que son dueños de las riquezas que están, ya sea sumergidas o en algún otro lugar, estaríamos nosotros como pueblos entendiendo que todavía los invasores tienen jurisprudencia en este territorio o sobre nosotros. Al plantear eso, todavía están en esa lógica de que sí tengo todavía derecho de ir a reclamar algo que hicieron sus ancestros, lo que han cometido es genocidios. Para nosotros yo pienso que significa mucho. Si permitimos que esto pase, sería, es como si fuera una segunda profanación a los pueblos indígenas. No solamente a mi pueblo, que soy de Jaracara, también a los pueblos americanos, ¿no? A todos. Aquí había tanta riqueza. Para nosotros era parte de nosotros, de la naturaleza eso, ¿no? No le hemos dado el valor mercantil como ellos lo han dado. Entonces, para mí, por lo menos, significa mucho lo que puede pasar cuando el barco del Raleón San José, por ejemplo, salga a fronte y que no estemos en ahí presentes los pueblos indígenas originales. Mínimamente debían consultarnos, ¿no? Por lo menos ahora. Entonces, ese mensaje es lo que yo podía darles, hermanos, a todos los hermanos indígenas originarios de aquí de la República de Colombia, igual para los hermanos que éramos de Avialala o aquellos pueblos americanos. Noticias. 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 En esta oportunidad nos acompañó Tata Senovio Fernández de la Nación Caracara de Bolivia, quien lidera el reclamo por los recursos extraídos en Galeón San José. Esta comunidad viene en un proceso de recoger la profundidad de sus raíces históricas para dar con los orígenes de los verdaderos dueños del patrimonio cultural contenido en el Galeón San José, exigiéndole al gobierno colombiano el legítimo derecho de devolver este legado a los pueblos indígenas. Para esta semana en Nepuro y Noticias, tenemos noticias importantes que se originan desde autoridades tradicionales indígenas de Colombia, gobierno mayor, en nuestras regiones, territorios y comunidades indígenas. En diálogo con la comunicadora Rosaura Villanueva, conocimos más sobre los medios apropiados para comunidades indígenas. Lastimosamente, la cifra de líderes sociales asesinados sigue aumentando en Colombia. De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, el 1 de enero del 2016 al 30 de junio de este año han sido asesinados más de 311 líderes y defensores de derechos humanos en nuestro país. Por esta razón, el viernes 6 de julio se realizó un velatón nacional por los líderes sociales asesinados. Además, pueblos indígenas de Colombia y Bolivia sellan pacto de unidad por la reclamación justa y legítima del patrimonio cultural contenido en el Galeón San José. Este es un viaje de los indígenas cara a cara que reivindica un patrimonio inefable. La comunicadora Rosaura Villanueva tiene un amplio conocimiento relacionado con la política pública de comunicaciones para pueblos indígenas con CIP. Por este motivo, Nepuro de Noticias quiso indagar sobre la importancia de los medios apropiados para comunidades indígenas. Vamos con toda la información. El término de medios apropiados hace referencia a las tecnologías que corresponden a los medios de comunicación de origen no indígena que han incidido en las últimas décadas en la cultura e identidad de los pueblos y que han asumido como estrategia educativa de divulgación, acceso a la información, de diálogo intercultural, de denuncia, de resistencia, de recreación, de fortalecimiento y de revitalización cultural. Cuando se habla de medios apropiados, son todos estos medios occidentales que las comunidades indígenas han apropiado o que han insertado a sus formas propias de comunicarse. Por ejemplo, está el tema de la radio, donde está todo el tema de todas las emisoras indígenas. Se habla que más o menos los medios apropiados vienen a implementarse con fuerza desde la mitad del siglo pasado, cuando se crean las primeras emisoras indígenas, cuando se dan los primeros talleres de transferencia de conocimiento audiovisual y también de transferencia de equipos, que la gente empieza a tomar en sus manos las cámaras, empieza a tomar en sus manos los micrófonos y con esto empiezan a haber también una forma útil para comunicarse. Estos medios son específicamente tecnologías como la radio, la televisión, audiovisuales, cine, conectividad, internet, telefonía, radiotelefonos, fotografía, prensa, literatura, escritura y publicaciones impresas en general. Estos medios representan para los pueblos indígenas una dependencia en recursos y tecnologías externas a las cuales se requiere acceder de manera justa, participativa y equitativa para poder ejercer el derecho a la comunicación. Está también el tema de los medios impresos, de pasar de la oralidad también a la escritura, del internet, de todo el tema de páginas web. Todos los medios occidentales que hacen parte de un sistema de comunicación son los medios que desde las comunidades también se están apropiando y apropiando para diversos usos, desde el uso de la denuncia hasta el uso del fortalecimiento de la identidad. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. Según el senador Jesús Alberto Castilla Salazar, perteneciente al Partido Colombiano de Izquierda Polo Democrático Alternativo, las intenciones del Gobierno Nacional con respecto al manejo, uso y pertenencia de la tierra en Colombia siempre ha estado asociado a un modelo económico extractivista que favorece a las grandes empresas colombianas, poniendo en riesgo la existencia de los pueblos indígenas que habitan territorios ancestrales. ¿Cómo perjudica las decisiones del Gobierno Nacional a los pueblos indígenas? ¿Reforma de Ley 160 de 1994 o Ley de Tierras? Bueno, el Gobierno tiene una intención en los territorios y es que su modelo económico se fundamenta en un modelo extractivista, en un modelo de ordenamiento territorial para favorecer al empresariado en el campo. Y eso pone en riesgo la existencia de los pueblos que habitan el sector rural, el campesinado, los afrodescendientes, los pueblos indígenas. De manera que lo que se ha venido diciendo desde principalmente los pueblos indígenas existe la mesa permanente de concertación. Esa es una instancia de protocolización de la consulta previa donde ya habiendo transcurrido o habiendo recorrido una ruta de discusiones técnicas, políticas, de discusiones en las que la cosmovisión indígena ha entrado a dialogar con las posturas gubernamentales, pues se pueda plantear una discusión ya legislativa de un proyecto como el que se puede plantear para el territorio cuando estamos hablando de una reforma a la Ley 160 del 94 que cambia las condiciones de ordenamiento territorial tal y como lo han planteado desde la existencia en 1994 de esta norma, pues pone en riesgo las aspiraciones y sobre todo la pervivencia de los pueblos, la permanencia en el territorio, eso es lo que se está planteando. De manera que la consulta previa es como la herramienta que en la mesa permanente de concertación se protocoliza y que le da la posibilidad a los pueblos indígenas de permanecer en el territorio y que las normas gubernamentales de no indígenas no alteren la cosmovisión y no alteren la vida de los pueblos originarios. Esa es la discusión, de manera que no es entorpecer un proceso desde los indígenas a las iniciativas gubernamentales, es la reclamación de un derecho a participar, es la reclamación de un derecho a tomar decisiones y esas decisiones que se vuelvan política pública, pues son más democráticas si se ha escuchado a los pueblos indígenas. En Nepuro y Noticias a continuación daremos un dato importante que está relacionado con nuestros pueblos indígenas, ya que según estudios, las comunidades indígenas están entre los más desfavorecidos y vulnerables del mundo. Datos importantes. Los pueblos indígenas están entre los más desfavorecidos y vulnerables del mundo. Si bien son menos del 5% de la población mundial, los indígenas representan el 15% de los más pobres, son más propensos a padecer desnutrición y en general carecen de acceso adecuado a sistemas de protección social y recursos económicos. La comunidad internacional reconoce que se requieren medidas especiales para proteger sus derechos y mantener su cultura y formas de vida. Noticias, noticias, noticias. En medio de un acto de armonización, Colombia se comprometió con las organizaciones sociales a trabajar por los derechos de la Amazonía, donde delegados de los nueve países amazónicos avanzaron por la construcción de las líneas políticas para la novena versión que se realizará en Mocoa, Putumayo. Noticias, noticias, noticias. En el ritual de armonización, Perú hizo entrega oficial a Colombia del Foro Social Panamazónico, para continuar este importante proceso que tendrá su hito central en noviembre del 2019 en la ciudad andioamazónica de Mocoa, Putumayo. Venimos a ofrecer nuestras manos, nuestros abrazos, nuestros corazones y les invitamos a hacer fuerza para que nos han dicho nuestros abuelitos que el agua nunca nos falta, que no nos sequemos, que no nos contaminamos de toda la tragedia que nos genera el extractivismo. Les ruego repetir al final la frase que dice, Chaz Nakachu, que significa que así sea, Chaz Nakachu. Hemos terminado la ceremonia de transferencia de la coordinación que ha tenido el Perú desde el año 2014 sobre el Foro Social Panamazónico, la coordinación internacional. Ahora la hemos transferido a Colombia, que va a encargarse del noveno Foro Social Panamazónico. Nosotros fuimos encargados del octavo Foro Social Panamazónico. Las banderas nos dan la legitimidad de realizar el noveno Foro Mundial Panamazónico que se realizará en Mocoa. La responsabilidad que recibe Colombia es justamente para coordinar a todos los que participamos de este esfuerzo, de esta plataforma de articulación y diálogo entre las organizaciones que trabajamos por la Amazonía y que viven en la Panamazonía. Eso significa una gran responsabilidad para nuestra organización y nuestro país, es trabajar en los derechos de la Amazonía. Entre todos, cuidar el territorio amazónico y también su naturaleza. Queremos justamente que se respete la Amazonía porque es fuente de vida, fuente de desarrollos culturales, fuente de diversidad. Pensamos que el mundo la tiene que cuidar y especialmente los que vivimos y trabajamos por ella. La indignación por los asesinatos de los líderes sociales de esta semana, que elevan la cifra a más de 300 personas desde enero del 2016, ha sido llevada a las calles el viernes 6 de julio. El viernes habrá velatón nacional por los líderes sociales asesinados. Información obtenida por El Espectador, la cifra de líderes sociales asesinados sigue aumentando. De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, del 31 de enero de 2016 al 30 de junio de este año, han sido asesinados 311 líderes y defensores de derechos humanos en el país. Los asesinatos de Luis Barrios en el Atlántico y de Santa Felicinda Santa María en Chocó este martes 3 de julio durante el partido de Colombia-Inglaterra en el Mundial de Rusia, ambos líderes sociales y defensores de derechos humanos sumados al de Ana María Cortés en la noche de este miércoles 4 de julio en Antioquia, desataron la indignación nacional y en Twitter algunos usuarios la expresaron a través del hashtag «Nos están matando». Tras los mensajes de rechazo ante los asesinatos, convocaron mediante redes sociales a una velatón nacional este viernes 6 de julio en todas las plazas del país. El evento será de magnitud nacional. Se llevará a cabo tanto en las principales ciudades como en varios municipios del país, de acuerdo con la página del evento en Facebook, que está organizada por los grupos de Jóvenes con Petro y Jóvenes con Claudia. Hasta el momento, más de 15.000 personas han indicado en la red social que están interesados en participar. Recuerden que todas las noticias, acontecimientos e historias que ocurren en las comunidades y pueblos indígenas las podrán escuchar en Nepuro de Noticias. A continuación, haremos una breve pausa, pero en minutos regresamos con más información que se origina desde nuestro movimiento, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Estamos en censo. Pueblos indígenas, vamos a contarnos. Es hora de saber. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo vivimos? Este es el primer censo consultado y concertado con los pueblos indígenas y su organización. Censo 2018. Información fundamental para la construcción de políticas públicas diferenciales. ¡Estamos en censo! Pueblos indígenas, MPC Indígena. DANE, Gobierno de Colombia. NAMANANANA, MPC Indígena. NAMANANA, MPC Indígena. NAMANANA, MPC Indígena. que congregan aquí al gobierno mayor. Muchas gracias. ¿Cómo tratamos a la madre tierra? Colombia es un país de bosques, desde la neblina que se enreda en los árboles de los Andes hasta los morichales de la Orinoquía, pasando por las selvas del Chocó y la Amazonía. El IDEAM calcula que 53% del territorio nacional está cubierto de bosques. Ahí vive una buena parte de las 55.000 especies de animales y vegetales que tiene Colombia y de ellos depende cientos de miles de personas. Pero las amenazas están en el acecho. En 2014, según el IDEAM, 140.356 hectáreas de bosque fueron taladas. Esto equivale a 356 canchas de fútbol al día. La deforestación y la quema de bosques tienen consecuencias directas sobre el cambio climático. Y tú, hermano indígena, ¿qué estás haciendo por cambiar esto? Recuerda, somos guardianes de la madre tierra y ella nos cuida también. Escuche nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. La comunicación es un puente que visibiliza las fronteras que tienen nuestros pueblos indígenas por la salud, la educación, el territorio y la cultura que pervive en nuestras comunidades. Sintoniza e infórmate en Nepurudí Noticias. Escuche nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Los días sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Como parte de la vida de un pueblo, la música es entendida como el lenguaje, como comunicación, supone la existencia de un código social. Cabe resaltar que es habitual encontrar en la música de nuestra cultura relatos que narran la historia del surgir de nuestras comunidades. O quizás simplemente el gusto y pretensiones de un pueblo. Culturas ancestrales han depositado parte de sus saberes, costumbres, interacciones sociales y culturales, mitos y dioses en la armonía del ritmo de un tambor y la entonación de sus cantos. Escuche nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Conoce más sobre la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas. Escuchando la emisora oficial de Gobierno Mayor. Escuche nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Escúchenos a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Mi nombre es Magnolia Morales Zamora. Hago parte del equipo técnico de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor. Un fraterno saludo a toda nuestra gente en territorio, a nuestras mayores, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros jóvenes, para que nos sigan acompañando y escuchando. ¿Y por qué los pueblos indígenas deben participar del Censo Nacional de Población y Vivienda? Es donde nos cuentan uno a uno. Lastimosamente hoy en día tenemos que hablar de instituciones, lastimosamente hoy tendremos que hablar de contarnos uno a uno, porque en nuestros años, hace muchos años, no teníamos esa necesidad, porque lo teníamos todo, ¿cierto? Nuestros alimentos, nuestra agua, todo, lo teníamos todo. Y no había necesidad de contar. ¿A través del Censo se podrá garantizar nuestros derechos? El Estado es dinámico y ha venido cambiando día a día. Pues lógicamente hoy, para que nos garanticen nuestros derechos, pues tenemos que mostrar cuántos existimos aún. Con la información del Censo, el Estado podrá ajustar sus políticas públicas para el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, los pueblos indígenas vamos a censarnos. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Noticias, noticias, noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Extendemos nuestra invitación a nuestros oyentes para que se conecten a través de nuestra página oficial www.gobiernomayor.org. Allí tenemos todas las noticias importantes de nuestro movimiento. También pueden escucharnos a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Este es un espacio informativo que está dedicado a todos ustedes, hermanos indígenas. Por eso tenemos una noticia de especial interés. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Hace más de siete días, el 26 de junio, encontraron los cuerpos torturados de dos compañeros guardias indígenas, Gustavo Parra y Sebastián Velásquez, en La Delfina, departamento del Valle del Cauca. El 27 de junio se contaron en un periodo menor a 24 horas, dos líderes asesinados, Julio Suserquia y José García, en el municipio de Ituango, en Antioquia, donde la represa continúa estrangulando el río Cauca. El 28 de junio fue asesinado el líder campesino Carlos Hidrobo, en la zona del Patía, al sur del Cauca. El 29 de junio, en el departamento de Córdoba, fue asesinado el líder campesino Iván Lázaro mientras dormía en su casa. Y el 2 de julio fue asesinado el concejal Gabriel Correa del municipio de Buenos Aires, al norte del Cauca. Por eso, a continuación queremos compartir el pronunciamiento de Xabuala Kiwi, ante los recientes hechos en el país, por una unidad, resistencia y movilización frente a la muerte. Noticias, noticias, noticias. Pronunciamiento de Xabuala Kiwi, ante los recientes hechos en el país, unidad, resistencia y movilización frente a la muerte. Nos despertamos con la noticia de una nueva masacre en Argelia, departamento del Cauca. Se encontraron siete cuerpos con tiros de gracia en una de las vías de la zona rural del municipio. Pocos días antes, se difundió por el municipio un panfleto firmado por un grupo armado que anunciaba una, abro comillas, limpieza, cierro comillas. Para rematar, en horas de la tarde, mientras transmitían el partido de fútbol de la Selección Colombia, asesinaron a dos líderes sociales, Felicinda Santa María en el Chocó y Luis Barrios en el Atlántico. Hacemos este recuento porque creemos que a veces le es difícil al país dimensionar las magnitudes de la violencia. Porque sabemos que los nombres de los líderes asesinados serán sepultados por la rotunda indolencia de la sociedad colombiana. Las cifras aumentan, el dolor persiste y las problemáticas sociales permanecen. Las comunidades indígenas de Xabuala Kiwi somos conscientes de los cambios que sufren el país y el camino de destrucción que impone el nuevo gobierno nacional. Aunque todavía no ha tomado posesión el presidente electo por el territorio nacional, ya se extiende en la práctica el discurso de odio que tiene tanta resonancia entre el paramilitarismo no desmovilizado. El pasado 1 de julio circuló por el norte del Cauca y el sur del Valle un nuevo panfleto firmado por las Águilas Negras, en el que amenazan de muerte a las autoridades indígenas y líderes de Miranda, Corinto y Pradera, utilizando el mismo lenguaje ya conocido, acusando a las comunidades de ser un obstáculo para el desarrollo. En esta ocasión, el proyecto político-electoral Maíz y sus integrantes también fueron blanco de amenazas, siendo señalados con el invento retórico del abro comillas castrochavismo, cierro comillas. Sin lugar a dudas, los enemigos de la vida se sienten hoy empoderados, respaldados y legitimados. Con este panorama entendemos que el país se encuentra en el inicio de un proceso de recrudecimiento de la violencia, caracterizado por la persecución armada a los sectores sociales, populares y alternativos, facilitados por la silente complicidad de los medios masivos de comunicación. Unido a esto, se termina de conformar un bloque político cuyo objetivo es lograr, abro comillas, hacer trizas, cierro comillas, los acuerdos de paz de La Habana, que desde ya está tomando decisiones que desmoronan las posibilidades de cerrar el capítulo más largo del conflicto en Colombia. El retorno de las fumigaciones con glifosato, la inoperancia del PNIS y la imposición y la erradicación forzada y armada son las prioridades del uribismo para el campo. Se suma el incumplimiento de los acuerdos, el desconocimiento del capítulo étnico en relación principalmente a la reforma rural integral, pero con mayores consecuencias aún propiciaron la castración de la jurisdicción especial para la paz, que era el punto fundamental para conocer de una vez por todas la verdad del conflicto. Lo que percibimos en nuestros territorios, en fin, es el despliegue del proyecto militar de consolidación territorial, primero los muertos, luego los proyectos, enseguida las multinacionales extractivistas, y por último, abro comillas, el progreso, cierro comillas. Sabiendo lo que debemos confrontar y manteniendo nuestro proyecto político en alto, exigimos el respeto a nuestras autoridades ancestrales y al ejercicio de gobierno propio en nuestros territorios ancestrales. Reiteramos el urgente llamado a la comunidad internacional que incida en la necesidad de acciones eficaces del Estado colombiano y el Gobierno Nacional para detener los niveles elevados de violencia contra los defensores de derechos humanos. Por otro lado, es urgente la intervención de los organismos de control sobre las acciones del Gobierno Nacional en torno a su papel de garante de la vida, la integridad y la libertad de los colombianos, unido a la acción eficaz de los organismos de investigación y justicia para determinar responsabilidades intelectuales y materiales del exterminio de líderes sociales. La impunidad de los casos sigue siendo el más perfecto ambiente de continuidad de violencia contra las comunidades. Finalmente, estamos convencidos que lo anterior amerita la unidad de los procesos sociales populares del país para afrontar esta nueva ola de violencia, rodear la implementación de acuerdos, la mesa de diálogos y salvar la paz. El pueblo colombiano debe entender que la movilización es su principal herramienta de resistencia ante la atrocidad, la impunidad y el olvido. Zahab Walaquihue, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, 3 de julio de 2018. Noticias, noticias, noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denuncia y rechaza los hechos de intento de homicidio, tortura y amenaza contra lideresa indígena y su esposo reconocido dirigente indígena en Amazonas por hombres armados. El hecho se presentó en la comunidad de Curare, en la pedrera Amazonas, cuando dos sujetos armados intentaron ahorcar a la lideresa indígena Sofía Mariño. Ella se encontraba en su chagra. Los sujetos la golpearon fuertemente con la culata de sus armas en la espalda y en la cara, dejándola gravemente herida y desmayada en su canoa. La lideresa fue encontrada por un sobrino que la llevó al centro de salud de la pedrera. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Intento de homicidio, tortura y amenazas contra la lideresa indígena del Amazonas. En estos mismos hechos, también fueron amenazados sus dos hijos y su esposo, el dirigente indígena Darío Silva, uno de los dirigentes más antiguos de esta asociación, quien ha sido representante legal y coordinador del área de territorio de la IPEA. Actualmente viene acompañando la construcción y concertación del decreto sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Ha representado a las asociaciones indígenas en escenarios nacionales e internacionales. En este momento se encuentra en la ciudad de Leticia como vocero de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas, AATIS. En el marco de la mesa permanente de coordinación con la gobernación del Amazonas, la UNIC alerta a la comunidad nacional, internacional y a los organismos competentes sobre el grave riesgo en la que se encuentra el dirigente Darío Silva, su esposa, la lideresa Sofía Mariño, y su núcleo familiar. Manifestamos que los compañeros anteriormente mencionados pertenecen a la Asociación Indígena de la Pedrera Amazonas, IPEA, organización que goza territorialmente de medidas cautelares gracias a un fallo proferido por una juez especializada en restitución de tierras, quien blindó dicho territorio para el desarrollo de la vida y la protección del medio ambiente, el cual se ha visto vulnerado por actividades extractivistas de la minería, situación que hoy se ha generado conflictos sociales con los dirigentes indígenas y los empresarios dedicados de forma criminal a dicha actividad. Solicitamos al gobierno de Juan Manuel Santos, a los ministerios de defensa, del interior, a la Unidad Nacional de Protección, UNP, la Defensoría del Pueblo, organismos de policía judicial y a la Fiscalía General de la Nación y demás entidades llamadas a atender y a garantizar la vida y los derechos humanos para que se garanticen los plenos derechos a nuestra compañera Sofía Mariño, a su esposo Darío Silva y sus dos hijos, al igual que también a las autoridades tradicionales y a la comunidad en general, que incluyen medidas de protección inmediata con enfoque diferencial para grupos indígenas, dada la gravedad de los hechos. Ahora tenemos en Nepuru y Noticias un dato muy importante. En esta oportunidad está relacionado con las mujeres indígenas, quienes desafortunadamente sufren altos niveles de discriminación y violencia. Datos importantes Las mujeres indígenas sufren altos niveles de discriminación y violencia. Más de un tercio de las mujeres indígenas son agredidas sexualmente durante su vida y tienen tasas altas de mortalidad materna, embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hace especial hincapié en las necesidades y derechos de las mujeres indígenas y pide que se tomen medidas para protegerlas de la violencia. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Los pueblos indígenas de Colombia y Bolivia sellan pacto de unidad por la reclamación justa y legítima del patrimonio cultural contenido en el Galeón, San José. El día 4 de julio no fue nada fácil para el pueblo colombiano. Un panorama de incertidumbre se cernía en el ambiente frío de la capital del país. En las regiones había llanto, impotencia y temor por el temerario y reciente asesinato de líderes sociales, campesinos, indígenas y profesores. Otros son desplazados o amenazados. Todo indica que con la elección del gobierno Duque, que representa a la ultraderecha del país, se están reactivando las temidas bandas paramilitares. En esas reflexiones nos encontrábamos varios comunicadores comunitarios, autoridades y líderes indígenas, cuando recibimos en Bogotá la grata y reconfortable la visita de cuatro curacas o autoridades del pueblo indígena cara a cara de la región potosí de Bolivia. Los pueblos indígenas haciendo comunicación El encuentro no pudo ser más ameno y esperanzador, abro comillas, unidos haremos justicia por todos los pueblos indígenas de Bolivia, cierro comillas, decía Samuel Flores, uno de los visitantes. Era apenas el inicio de una historia dolida y legendaria en torno a la memoria y el patrimonio de los pueblos indígenas, que ha sido saqueado y profanado de forma intencionada y perversa desde la mal llamada época de la conquista, pasando por la colonización, la constitución de las repúblicas y hasta nuestros días. Un ejemplo disiente de ello es el saqueo y la destrucción de sus templos y lugares sagrados, así como el robo de sus reliquias, libros sagrados y una incalculable cantidad de las riquezas naturales de sus territorios, como el oro y las piedras preciosas, por parte de los conquistadores españoles que llegaron a América desde 1492 y dio inicio al proceso de colonización a sangre y fuego. Posteriormente, ha continuado el saqueo hasta hoy. Bueno, mi nombre es Samuel Flores Cruz, yo soy secretario y permanente del Tribunal de Justicia Indígena de la Nación Jara Jara, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Illo Escota, marca y la Nación Jara Jara, que está dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, estamos en Colombia por segunda vez en el tema de un litigio de apersonamiento que hemos abierto sobre el caso Galeón-San José, que recursos que han sido extraídos de mi Nación Jara Jara en la colonia en sí, desde 1529 a 1777, hemos documentado y nos hemos apersonado a Colombia a la presidencia. Bueno, en sí, el Estado colombiano nos ha respondido de que este todavía no está en tierra firme, está dentro del mar y que se están haciendo trámites para recuperar y en el cual se van a individualizar las piezas o los objetos o los recursos y en base de eso se van a poder resolver los que solicitamos, es decir, las barras de plata, de oro, las monedas de oro y plata que han sido sustraídos en la colonia de nuestra Nación Jara Jara, que es especialmente el Cerro Rico de Potosí, que decimos, pues son provenientes, porque ahí hemos demostrado que viene por los caminos, diremos, de la plata que se llamaba en la colonia de Potosí, y de Potosí salió Arica, de Arica al Puerto y Callao, y de Puerto y Callao salió a Portobelo, de Portobelo a Cartagena, de Cartagena a Habana, y de Habana partía hacia España. Entonces, todo eso tenemos documentado mediante cédulas reales del rey, los bisreyes y los gobernadores de los cabildos. Entonces, por eso hemos venido a Colombia a complementar la documentación que acredita la procedencia de todos los recursos que son provenientes de nuestra Nación Jara Jara y otras naciones, del Collazú y del Tabantinsú, y especialmente de toda América, que se estaba llevando en ese galeón el año 1708. Son más de 5.000 páginas digitales y una carpeta de 1.080 folios que ellos radicaron ante la Cancillería colombiana con una copia al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Defensoría del Pueblo. La sólida investigación está fundamentada en comunicaciones, cartas de los bisreyes de los gobernadores de España y América, y en donde se organizaba y se ordenaba el saqueo y el traslado de la riqueza a Europa por parte de la corona española. El pueblo cara a cara acopió pruebas irrefutables que confirman que una parte de este tesoro les pertenece y, por ende, les debe ser devuelto, y otra parte pertenecerá a los pueblos indígenas de Colombia y de otros países de América. En este proceso de investigación viajaron a las raíces de su cosmogonía y, de otra parte, rastrearon las crónicas de Indias, las cartas entre rey o la corona española y los líderes de la conquista, que en ese entonces sostentaban cargos de virreyes o gobernadores, rastreando bibliotecas, documentos, rutas de navegación y memoria oral. Los ayus encontraron una minucia tal representada en cantidades de piezas, rutas de navegación, fechas y tiempos de viaje, y hasta estrategias de contrasaqueo por parte de los piratas o asaltantes que hundieron el barco, que coincide de manera categórica con las fechas, las cantidades y con todos los pormenores que hoy están contenidos en el patrimonio del Galeón. Bueno, según la documentación que acreditamos, es que toda la plata, de barras de plata, monedas de plata y oro, también están registrados en estos documentos que hemos encontrado y que nosotros, como originarios de Jarajara, estamos vivos, como hay marcas que componen nuestra nación Jarajara Suyu. Hemos evidenciado en estos documentos que sí han salido de nuestro territorio, no solamente en el Galeón San José, sino en todos los galeones que han salido de la colonia España han salido de nuestra jurisdicción. Entonces, eso está demostrado en más de 2.080 fojas, donde se registra la cantidad de plata que ha salido de Potsi, de los ingenios, también que es donde han trabajado los indios, en los transgresos, los ice marks de las 16 provincias de lo que correspondía, o podemos decir, en el Visaynato del Perú, como se dice desde Lima, y también hay registros de que ha habido registros de salida de la gobernación de Potsi, como podemos decir, y eso está registrado desde 1529 adelante, especialmente en el Galeón San José. Hemos encontrado que España estaba en guerra y ha pedido el rey a todos sus vasallos de la colonia española que reúnan todas las platas, oro, dice, y también las contribuciones territoriales o los tributos que han cobrado las tierras que trabajaban los originales en ese entonces. Entonces, todos nosotros encontramos, y eso hemos presentado al presidente de Colombia, para reclamar que esto sea reparado, este daño que han cometido los españoles en la invasión a nuestro pueblo, que es Jarajara. Bueno, nosotros hemos sido recibidos por la ministra, no así como el presidente. Hemos solicitado desde el inicio de entrevistantes con el presidente hablar directo y diplomáticamente zanjar en un marco de diálogo y no judicializar. Pero nos recibió la ministra y nos ha informado de que este está en un trámite administrativo del Estado para poder extraer con unas empresas que se van a adjudicar y que nosotros queremos participar en este proceso y, asimismo, nuestra oposición nos ha dicho a Colombia, al Estado, de que nosotros en ningún momento vamos a permitir que estos recursos que sean sacados del fondo del mar se vayan a otros lados, como España y otros. Si no, nosotros como original estamos vivos y que no vamos a permitir que se lleven de vuelta los españoles a título de pagos o a, no sé, entonces eso hemos hablado y la ministra ha dicho cuando salga a tierra firme vamos a cuantificar individualmente y cuando eso ya se sabrá. Pero eso hemos firmado en un acta y, asimismo, hemos hablado conforme a los documentos presentados que ellos estudien, analicen y si es necesario que nos llamen también a otros pueblos en el marco de diálogo y diplomacia de pueblos y que bajo ese tema también hablamos con centros de investigaciones en tema antropológico-histórico donde también exponemos nuestros documentos y conforme a eso ellos también coadyuven y también en parte de Derechos Humanos Defensoría del Pueblo de Colombia ayude también a transparentar este proceso administrativo que iniciamos como Nación Jara Jara y ahora también dialogando con otros pueblos de Colombia para que ellos sepan y también se puedan adherir a este proceso de petición a Colombia y en el marco de diálogo podamos resolver y que nos una a los pueblos indígenas de América y también en el marco de hermandad a los estados pues muestra también cómo los pueblos podemos resolver sobre estas controversias en el proceso de diálogo y no llegar a procesos internacionales pero Jara Jara también planteó ya en este proceso al estado de que a la ministra de que nosotros si es que en la vía diplomática no surta entonces vamos a agotar las vías del debido proceso y nos vamos a ir a la vía internacional pero no creo que lleguemos a eso porque nuestra nación Jara Jara es muy respetuosa a los estados también a sus normas pero siempre nosotros también hacemos respetar conforme a las normas procedimientos propios como nación y sobre todo nuestra justicia propia que ejercemos como nación Jara Jara ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino Quisís Noticias Noticias Recuerden amables oyentes que podrán escuchar este programa a través del canal oficial de YouTube de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor también esta emisión la pueden escuchar en las emisoras indígenas y comunitarias del país que emiten este informativo En días pasados Neporudino Noticias conoció dos comunicados divulgados a la opinión pública con respecto al conflicto territorial entre comunidades nazas del resguardo indígena naza y cabildo indígena de Oveja Siberia del municipio de Caldono por este motivo contactamos al abogado Anderson Giro para conocer por qué se origina esta situación y cuál es la petición de estos pueblos Adelante Bien, muy buena tarde mi nombre es Anderson hago parte del equipo de apoyo técnico en el área de Madre Tierra Ambiente y Poblaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor La semana pasada estuvo en nuestras oficinas el gobernador del cabildo Misak de Oveja Siberia nos hizo una cordial invitación teniendo en cuenta unas dificultades que en este momento están teniendo con relación a un proceso de constitución de resguardo en jurisdicción del municipio de Caldono consiste en lo siguiente básicamente el inconveniente hace 14 años el pueblo de Oveja Siberia del pueblo Misak solicitó al entonces incoder la constitución de un resguardo de su resguardo sobre un área de 22 predios privados valga la redundancia que ellos habían adquirido con unos dineros luego de que se inicia la etapa de visita técnica estudio socioeconómico jurídico y detenencia de tierras los compañeros del resguardo indígena de la laguna perteneciente al pueblo de al pueblo Nasa argumentan que esos territorios son ancestralmente de ellos les corresponden y que por tanto la comunidad Misak no puede continuar con el procedimiento de constitución teniendo en cuenta que ellos están adelantando de hecho en este momento otro proceso de ampliación de su resguardo sobre las mismas áreas que el pueblo Misak está pretendiendo entonces en eso consiste básicamente la dificultad que se ha tenido ayer acudimos a una reunión al que nos habían convocado como vuelvo y repito en la cual esa reunión nace como consecuencia de una concertación que se hizo el pasado 27 de junio en una reunión en donde participaron tanto el Cabildo de Ovejas Siberia como el Cabildo de la Laguna con instituciones del estado en donde se dijo que ayer se iba a llevar a cabo una próxima reunión en donde de manera más profunda y específica se iba a tocar el tema pues en ánimos de construir cuál iba a ser la salida frente a esa dificultad una vez estuvimos en el escenario convocado llega el gobernador de la Laguna del Reservador de la Laguna de los compañeros del pueblo Nasa y dice que la comunidad del pueblo Nasa de la Laguna ha tomado la decisión de que el Cabildo solo no puede estar en esos espacios y que por tanto ellos exigen tener presencia de manera mancomunada teniendo en cuenta que el lugar en el cual nos habíamos encontrado que estaba convocado es muy pequeño pues para una cantidad de personas que sea las 50 personas y en este caso estábamos hablando de más de 400 personas entonces pues no era el lugar más adecuado por lo tanto los Nasa ya habiendo plasmado el 27 de junio que se iba a llevar a cabo la reunión en la Casa Cultural del Corregimiento de Siberia dicen que ya no están digamos que conforme con ese lugar y que por tanto sugieren que la reunión se lleve a cabo en el Polideportivo del Corregimiento de Oveja Siberia frente al cual las entidades públicas hacen la respectiva la comunicación al pueblo Misak en donde expresan estos últimos que ellos confían en que hay un acuerdo existe una ruta con unas condiciones y que por tanto ellos no ven cuál es el motivo por el cual el cabildo o un equipo de la comunidad puede hacer presencia de manera y exponer cuáles son sus puntos de vista entonces ellos por esa razón se niegan porque ya dicen o consideran que es suficiente que se ha hablado y que existe un espacio garantizado además neutral por demás entonces que ellos no ven cuál es la dificultad frente al cual el pueblo Nasa continúa con su negativa a acudir al espacio que se había acordado los compañeros del pueblo Misak de Oveja Siberia sugieren otro espacio pues un poco mucho más céntrico al lugar en donde nos encontrábamos que es el parque principal los compañeros del pueblo Nasa también se niegan a ese lugar y en consecuencia deciden levantarse de la mesa en conclusión la dificultad principal que encontramos es que no existe o pareciera que al menos no existe una voluntad en continuar con el diálogo en llevar a cabo digamos que dirimir ese conflicto de manera dialogada por lo que habiendo las condiciones de participación de neutralidad de previa convocatoria pues los compañeros Nasa salieron con ese argumento y pues eso obviamente impidió que el día de ayer se llevara a cabo la reunión de diálogo sobre la dificultad que se está teniendo eso es a grosso modo lo que en este momento las entidades obviamente a partir de ese momento sugieren que se lleve a cabo otro espacio un próximo espacio pues en aras de seguir con el proceso de diálogo y sugieren que para el próximo 18 de julio en el lugar conocido como Pescador a orillas de la vía Panamericana se lleve a cabo nuevamente el espacio conjunto si así se quiere o por delegados sería mucho mejor pero que si la comunidad del pueblo Nasa que desea ir de manera mancomunada pues están las condiciones para que ellos acudan lo mismo que el pueblo Misak entonces esperamos que ese día de todo corazón pues todas las partes acudan y que sobre todo tengan la voluntad de diálogo y de concertación que es lo que más interesa y se requiere en este caso para los pueblos indígenas la comunicación indígena se diferencia de la convencional porque se da entre los seres humanos y todos los seres de la naturaleza y a su vez entre los referentes espirituales del territorio es una comunicación que siempre ha estado presente salvaguardando sus manifestaciones y sus principios de vida basados en la ley de origen o derecho mayor independientemente de los desarrollos tecnológicos que se apropien por eso a continuación escucharemos el valor de la comunicación para los pueblos indígenas la comunicación para los pueblos indígenas ha tenido la capacidad de adecuarse y a la vez de mantenerse en los procesos de resistencia frente a la invasión el despojo la violencia homogenización cultural que margina destruye y muchas otras formas de denominación exclusión si estos principios se debilitan los pueblos indígenas desapareceremos la comunicación indígena no solo es sujeto de derechos sino también una garantía para el ejercicio íntegro de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas está íntimamente ligada a las estructuras de transmisión y conservación de la cultura y se constituye en su principal soporte por eso las estrategias de la comunicación indígena son fundamentales en los procesos de fortalecimiento y revitalización de las lenguas propias en el desarrollo de las garantías de acceso conservación y preservación de los espacios y sitios sagrados y especialmente de la defensa del territorio ancestral que está íntimamente ligada y hace parte de él mi nombre es Jonathan André Nastaquaz vengo del departamento de Nariño de la unidad indígena del pueblo agua UNIPA la comunicación para los pueblos indígenas es importante trabajar de la mano con los diferentes pueblos indígenas que habitamos aquí en Colombia ha sido muy importante compartir nuevas experiencias en este caso como la cultura el saber el idioma entonces todo eso ha abarcado en una comunicación entre los diferentes pueblos indígenas entonces yo creo que ese ha sido uno de los pilares fundamental de compartir esa experiencia con los diferentes pueblos indígenas que habitamos aquí en Colombia para los pueblos indígenas la comunicación ha sido siempre importante ante todo se puede entender como un proceso en el que el ser individual y colectivo se ha relacionado con la madre tierra es decir a partir de esta relación consigo mismos con los demás y con la comunidad los otros seres vivos han mantenido un equilibrio armonía para lo cual se torna parte esencial de la existencia y así lo han entendido desde muchas comunidades la armonía es el factor que permite la existencia como cultura nosotros como pueblo indígena nosotros esperamos mucho necesitamos una escuela de formación fortalecer en el área del tema de comunicación porque eso ha sido como un poco muy dejado en el territorio indígena no se ha dado la tarea como esa importancia por parte del gobierno entonces allá uno se ha trabajado en conjunto con las autoridades pero entre nosotros pero entonces en este caso esperamos que las instituciones del gobierno queden la mano para que podamos fortalecer el tema de comunicación que es muy importante para nosotros que está pasando en nuestros sagrados espacios de vida de porudino quises recuerden visitar nuestra página oficial www.gobiernomayor.org también escuchar a todas nuestras emisoras hermanas indígenas y comunitarias del país además pueden enviarnos sus opiniones noticias o invitaciones a nuestro correo oficial comunicaciones gobiernomayor arroba gmail.com aquí termina el bloque informativo de Nepuro y Noticias para nosotros fue un gusto estarlos acompañando en este espacio informativo que es oficial de autoridades tradicionales indígenas de Colombia gobierno mayor los invitamos para que visiten nuestra página web nuestras redes sociales como facebook twitter y youtube como autoridades tradicionales indígenas de Colombia gobierno mayor siga toda la información que se desarrolla desde nuestro movimiento y nos escuchamos la próxima semana chiquillegua en solchín chiquillegua en pamoyoló pampanimistlasotla pampanimistlasotla y canó ¿qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudino noticias 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 el equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia gobierno mayor comparte toda la información a toda hora todos los días noticias Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio Desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra